Las empanadas de jamón y queso más ricas que vayas a probar con una masa súper crocante y un relleno muy jugoso es con secreto, así que mirá el video hasta el final. Arrancamos con la masa, harina, un poco de aceite o manteca, sal, agua, vas a amasar muy bien hasta que te queda bien suavecita. El agua tiene que estar caliente, ese es un tip. Vas a dejar descansar, mientras tanto vamos a hacer el relleno, vas a cortar el queso que más te guste, tiene que derretirse. Jamón de muy buena calidad, el secreto es ponerle 3 cucharadas de queso crema, eso va a hacer que quede bien jugoso, le puse ajo en polvo, un poco de sal, pimienta y ya tenemos el relleno listo. Y vamos a formar las tapas, como ya te enseñé un montón de veces, le vas a poner mucho relleno y vas a hacer el repulgue que más te gusta, si no sabes hacer un repulgue lo haces con el tenedor, no pasa nada, el aceite tiene que estar a la temperatura que te dejo en descripción. Un tip para saber cuándo está listo el aceite, estirar un pedacito de masa y si sube rápido ya está listo. Freís y sentate a disfrutar porque son un manjar.